Música Como siempre le digo, no es el esfuerzo de una sola persona Si una persona hubiera estado con esa sola, no hubiera podido ver Es el pueblo, el grupo de Prado de Bolivia Señora su teléfono, por favor Siempre lo dijimos que Santa Cruz tenía que ser la esperanza de Bolivia Que Santa Cruz iba a ser la esperanza de Bolivia Y sobre todo que los cruceños íbamos a poder tener esa fortaleza Lo demostramos una vez más Lo demostramos en ese trajín de ir, de venir a todo Bolivia Vamos a ir a Bolivia, Bolivia está unida más que nunca Pero no solamente recuperamos nuestra democracia Creo yo que el mensaje fue mucho más grande Fue el que nos encontremos entre bolivianos, nos encontremos entre cruceños Que las calles sea el lugar de reencuentro entre todos nosotros Que podamos compartir no solamente un plato de comida Sino que empecemos a compartir el calor, la lluvia Y esa forma que nos subestimaron de que de repente las lluvias o los fines de semana no ocurrían Hemos demostrado que estamos dispuestos a perder mucho económicamente Pero también hemos demostrado que tenemos la valentía de llevar adelante cualquier lucha Si estamos firmes Y la unidad sobre todo que es lo que ha primado en esta lucha entre todos los bolivianos Esta ha sido la recuperación del pueblo El único nombre que lleva la democracia es de Bolivia Somos nosotros todos los bolivianos los que lo hemos hecho en unidad Y aquellos que no formaron parte de la unidad de este pueblo Son aquellos que no van a pasar a la historia Aquellos que no fallaron o no estuvieron a la altura de la historia de este pueblo O no apoyaron el sacrificio de este pueblo Pues estará en su conciencia Porque este pueblo va a poder dormir tranquilo De saber que estuvo en las calles con nuestros hijos, con nuestra familia Que hemos dejado de trabajar algo histórico para Bolivia 21 días de paro, 21 días del 21 de febrero 21 días como dice la Biblia 21 días que pudimos nosotros demostrar el gran esfuerzo que teníamos Y hemos podido demostrarle al mundo entero Que no necesitamos entrar en una guerra para recuperar nuestra democracia Y eso es que lo debemos a la grandeza y a la nobleza de este pueblo Y de todo Bolivia en general Creo que este día fue fijado para que nosotros nos reencontremos Y sepamos que la labor no ha terminado Que si bien estamos recuperando nuestra democracia La tarea viene de que todos los cruceños y los bolivianos seamos unos solos Que no haya ningún tipo de diferencia, de discriminación, de racismo Que lo hemos demostrado que unidos podemos Que no va a ser nunca el momento de estar actuando solo Y que solo en unidad vamos a lograr el objetivo Son ustedes los que deben recibir el agradecimiento de parte de nuestro comité Las felicitaciones de parte de nuestro comité Porque han demostrado realmente la grandeza de un pueblo Y lo que han logrado Y el mundo sabe ahora que Bolivia tiene fe Tiene fe en Dios, tiene fe en nosotros mismos Y sabe que nos trazamos el objetivo Y si hemos derrocado a un gobierno Que nos estuvo oprimiendo 14 años Vamos a poder demostrarlo con cualquier otro gobierno Y esa es la forma en que tiene que tener en cuenta El que entre de que el pueblo no es un pueblo Que se va a dejar más estropear ¿Quién se cansa? Nadie se cansa ¿Quién se rinde? Nadie se rinde ¡Evo de nuevo! ¡Evo de nuevo! ¡Evo de nuevo! ¡Evo de nuevo! Gracias por ver el video.